Si me dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira se me llenaba de ira y nada más Diariamente yo me juro de lo duro que fue vivir sin ti Diariamente te lo juro Aunque me agite a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Si me dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo fantasía sangana Es una cura tan mía y mi privada alegría Vale más que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Ay es una cura tan mía y mi privada alegría Vale más que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan cara Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Pero de esa enfermedad Ay mira mamacita yo me voy a curar Amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da No te lo niego mamita Yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil Mira por poco el dolor me mata Amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo Era puño y bofeta Y ahora que estoy solito Me haces falta oye mamá Amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, cura, curala, curala La cura, curala, curala, curala Aunque me agitas a veces Loco no me vuelves Tú no, no Amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad